La economía y una nueva resolución del Banco Central en estos días, incluso se compartieron muchas notas que tienen que ver con poder comprar más del límite legal de forma legal, las tramoyas para poder acceder a más dólares. ¿Cuáles son las nuevas restricciones que me parece que apuntan ahí? Absolutamente, Carolina. Mira, formalmente deberíamos decir más restricciones al CEPO o al control de cambios y formalmente se cortaron todos los rulos. Rulo se le decía a la primera operación informal que se hacía con plata en blanco y dentro de la ley, pero que te permitía comprar más dólares de los que se establecía el CEPO anterior. Bueno, ahora lo que hay es una restricción del Banco Central a todas las pequeñas operaciones que vía tarjeta de crédito o vía pagos electrónicos permitían sacar dinero, sacar dólares por encima del límite de los 200. La más importante y la que va a tener ruido y que puede traer confusión a los usuarios, se puede extraer con la tarjeta de crédito en el exterior, con el PIN, cuando vos tenés una tarjeta de crédito podés en el exterior... La de crédito, no la de débito. La de crédito, no la de débito. Tenés la posibilidad de sacar dinero en un cajero en el exterior. Es una especie de préstamo que te hace la tarjeta y que te lo cobra como cualquier... ¿A qué tasa? ¿Eh? ¿A qué tasa? No, sí, a la tasa que te cobra la tarjeta y con el límite que vos tengas en tu tarjeta. Esas operaciones a partir de ahora se limitan a 50 dólares por operación. No es 50 dólares como máximo. Si vos estás en el exterior y querés sacar 200 dólares de tu tarjeta de crédito, lo podés hacer. Pero vas a tener que hacer 4 operaciones de 50 dólares. Más de 200, no. No, todo lo que... O sea, si tu límite es 500, vas a sacar en 10 veces 500. Yo tengo 200, en 4 veces voy a sacar 200. ¿Por qué es esto? Porque la comisión que te cobra la tarjeta por esa operación y el costo que tiene esa operación, desalienta que vos hagas eso para sacar dólares billete y guardarlos. Lo hagas solamente para una urgencia. Ese es uno de los dólares que se termina con la resolución del central que empieza a regir mañana. El dólar casino. Ese, el dólar ruleta. Ese no va más. No va más. Es bueno el chiste. Comprar con tarjeta de crédito, fichas en el casino o en las casas de apuestas. Me festeje solo el chiste. Perdón, pero me acabamos en caer. Perdón, ¿puedo decir una cosa? Me llegó en diferida, lo cual no hablamos bien. No va más el dólar de ruleta. Pero de verdad, lo entendí tarde. Lo entendí tarde. Yo me cuento cuando se rió Carolina, así que peor. Pero bueno. No va más. Listo, ahora sí. Bien. Dólar casino. La gente, mucha gente, lo que hacía era cruzar a Uruguay. Son ejercicios que se traían de el cepo del kirchnerismo. Entonces, en cuanto apareció este cepo, aparecieron todas esas pequeñas trampitas y ventanas. Comprar fichas en un casino en el exterior o girar dinero con la tarjeta de crédito a una cuenta de un casino virtual. No va más, tiene que pedir autorización a la tarjeta de crédito al Banco Central para que puedas hacer eso. No se puede hacer apuestas online de deportes en otro país. De manera directa, sin que la tarjeta de crédito consulte al Banco Central, no se va a poder hacer. El dólar Paypal. Sí. Cargar dinero con la tarjeta de crédito en una cuenta virtual en el exterior. O también, ¿sabés qué? En las famosas gift cards, en las tarjetas de regalo de las casas y de los negocios. Que después te devuelven el dinero billete. Bueno, no se puede hacer más. No se puede hacer, digamos, sin autorización del Banco Central. Por Dios, la creatividad argentina no tiene límites. Bueno, en algún momento habíamos desarrollado una especie de abecedario de todos los dólares que había, ¿no? Intentando que cada letra tuviera un dólar, porque casi que había para cada letra del abecedario un tipo de dólar. Estos se terminan todos con la regulación del Banco Central y el dólar fondo de inversión. Lo mismo, transferirle dólares virtualmente a un fondo de inversión en el exterior, que lo que hace es dolarizarte inmediatamente sus billetes. Y si alguien tiene plata para poner en un fondo de inversión, ¿no? Tenés que comprar los dólares y girar los dólares para hacer esa operación. Pero básicamente, todas las trampas que había alrededor del uso de la tarjeta de crédito para hacerse de dólares en el exterior, es lo que se termina. Lo más importante para mí es lo de los 50 dólares de la extracción. Se pueden hacer todas las extracciones que vos quieras, pero cada una de ellas, con tarjeta de crédito en el exterior, solo 50 dólares. De manera de desalentar la trampa, ¿no? De desalentar que eso se usara para sacar billetes que hoy están prohibidos. Y tal vez no porque nos necesitas porque tuviste un problema de salud, por ejemplo. Y si tenés un problema de salud, vas a tener que hacer tantas operaciones como necesites para sacar de a 50 dólares y pagar una comisión enorme por eso además, ¿no? Obvio que acá, todos los que necesitan hacer esas operaciones o quieren hacerlas regularmente más, son los que terminan perdiendo, ¿no? Obvio que acá, todos los que necesitan hacerlas.